Bueno, pues para mí sería una buena idea porque es que nosotros aquí prácticamente estamos solos, no hay comercio casi, la gente corre para allá y se necesitaría que haya una sola plaza de acopio. Nos parece muy bonito el proyecto que van a hacer, pero eso más que todo es para la gente que está de ambulante allá en el muelle y la parte de acá. Nosotros pues quedamos acá mismo y eso sí queda muy bonito porque nosotros lo vimos en la Marqueta, bastante. ¿Por qué cree? Por lo mismo, porque es que cuando hay pescado la gente corre para allá, para acá la gente es muy poco.